Hola gente, ¿cómo están todos ustedes? Me encuentro aquí en Lima, Perú, en La Victoria. Estoy con la casita rodante más pequeña de un mundo. Hoy me tocó estar aquí en este lugar tan especial para mí. Y tengo que reconocer a un cholo dorado, a un cholo de oro, damas y caballeros, peruanos y peruanas, latinoamericanos, a alguien que se ha ganado. Se lo ha recontra ganado, es el cholo de oro y va a quedar marcado para toda su vida. Nada más y nada menos que el señor Julio, el maestro. Gracias a todos. Un capo en la electricidad. Conoce estos bochos porque han nacido, han nacido, ¿no? Con los bochos, con los bochos. Me siento honrado, hermano. Me siento honrado entregarte este certificado que dice así. Certificado al cholo de oro. Javier, Miriam y Shalom regalado. La familia creadora de la casa rodante más pequeña del mundo que viaja por América y viene desarrollando cuatro proyectos. Seprando árboles, anunciando que Cristo viene pronto. Fomentando el respeto mutuo entre países de América y buscando distinguidas personas excelentes. Otorgan el presente reconocimiento a Julio César Mori Massa. Valeria Massa, ¿no es tu prima? En mérito a su ejemplo de superación, su alto sentido de responsabilidad y profesionalismo. Él es un capo en electricidad, señores. Un capo. Mostrado en el desempeño que le toca elaborar, le toca desarrollar en esta ciudad. Su entrega ardua y su excelente labor. Así como su trato amable, porque lo llamaba cada rato una noche y me atendió de mil maravillas. No me dijo, mira, compadre, estoy con familia, domingo, tatá. Su trato amable y generoso son valores importantes que contribuyen a engrandecer el Perú. A este país no lo va a cambiar la política, hermano. Eso lo tengo seguro. A este país lo vamos a cambiar nosotros, hermanos. Nosotros. No robando a nuestros clientes, no estafando, trabajando bien, cobrando precios justos. Oye, hermano, eso comienza a crear un ambiente diferente. Y así usted, usted que me está viendo, tiene que ser honrado, no tiene que ser ladrón, no tiene que robarle porque se va a llenar de maldiciones. Y si no es usted, sus hijos. Así que acá hay un texto bíblico, acá hay un texto bíblico que dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no te mani desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Josué 1-9, 13 de 9, 18, Javier y Miriam y el auto, don Julio todavía, como él. Tengo el privilegio de honrarte en el mano mío. Muchas gracias. Recibe esta honra porque te lo ganaste, Julio, con todo mi corazón te lo digo. Una palabra, Japo. Bueno, primeramente en agradecer a ti, Javier, y bueno, a tu esposa, a tus hijas. Mil bendiciones, ¿no? Que hoy en día ya vas a tener otra nueva bebé. Muchas gracias por este cariño que tiene hacia mi persona. Y siempre, ¿no? Apoyando a los demás. Todos los grupos que me tienen agregados saben cómo soy yo. Y me gusta apoyar siempre a las personas que necesitan darle cariño a sus recreídos, que son los bochos. Y esa es mi especialidad y mi gusto. Y no solamente en el sistema eléctrico, sino en todo lo que tenga correspondencia en los bochos. Mecánica, bochos, electricidad. Señores y señores, es el mejor electricista del Perú. Hermano mío, te lo has ganado. Y dile a tus hijas y a tu generación que eres un capo. No te lo dices tú. Tú, Jesucristo decía, mejor es que te den los créditos otros que tú mismo. Y viene alguien que ha recorrido la mitad de Sudamérica y te está honrando, hermano. Porque te lo mereces. Señores, estamos ahorita ubicados en... Avenida San Pablo, 742 C, La Victoria. ¿El teléfono tuyo cuál es? 992-992-305, Julio Mori. Julio Mori. Hermano mío, si estás en Lima, no pienses en otro electricista. Yo te recomiendo este hombre. Te va a cobrar, te va a cobrar. Pero es bueno. Y si es bueno, sale con garantía, ¿verdad? Sale solución al problema. Ay, ay. Sale con garantía, ¿sí o no? 100%. Ay, ay, ay. Si no, no se paga. Ay, ay, ay. Así es, señores. Dios le bendiga a todos. Estamos aquí honrando a un caballero que es el Cholo de Oro. ¡Gracias! ¡Gracias!